Algunos ciudadanos leoneses desconocen que se conmemora el 5 de febrero, otro relaciona la fecha con otras festividades. El 5 de febrero, la constitución, pues es fiesta, ¿no? ¿La batalla de Puebla? No, perdón, no, verdad. Para los ciudadanos no es muy común recordar el 5 de febrero como un hecho relevante, sin embargo, la constitución de 1917 rige en la actualidad. Pues sí, el Día de la Constitución. ¿A qué crees que se deba esto, el Día de la Constitución Política? Pues se supone que es las leyes, ¿no? Es el Día de la Constitución Mexicana, ¿sí, verdad? Oh, qué vergüenza, la verdad, no sé. Los ciudadanos desconocen esta fecha tan importante donde se presentaron las normas que no rigen en la actualidad. Yadira Lusa, Noticieros Televisa. Yadira Lusa, Noticieros Televisa.